No es lo de Semana Santa que los naranjos y risita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierran en el agua y acuérdate a donde las echas que mañana tienes que ir a por ellas y cuando salgo era el lado de la noche había bajado la marea, la dejé amarrar tal como me lo vi yo, la estiré, le puse un palo y se llega a la cocina, eran las dos y medio de la noche, risita, ¿qué has hecho? Voy a la playa, había subido la marea Eso, eso, había subido la marea y construí la marea Y la encontré porque estaba la marea y me metí entre las piedras de chipiona, de faro y cuando me entro ese restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a lo he hecho la mente paella ¡Azómate! 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 ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua con el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay hum! ¡Es tu! ¡Hay que hacer la marea! ¡Había subido la marea! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡No, Dios mío! ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡No! ¡Qué부터 no! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!